Bueno gente, la actualización ya llegó y ya está aquí, ya está en nuestro sistema como quiera por la mañana en otros países, será en otro día o yo que sé pero bueno, lo tenemos, eso es lo importante y lo que vamos a hacer nosotros es picar algunas cosas de la actualización que a mí me gustan porque la verdad que hablar de esto todo es un poco... mucho texto se dice pero bueno, lo que vamos a hacer es picar un poco las cosas interesantes que yo veo interesantes también para vosotros y bueno, lo primero es que bueno, vamos a tener una nueva experiencia ¿qué significa eso? pues vamos a disfrutar de nuevos mapas ¿qué significa eso? que en el nuevo mapas es como por ejemplo en Rise of Kingdom que los nodos en el reino normal son de 1 a 6 y si vas a KBK pues tendrás nodos de este hasta nivel 9 ¿qué significa esto? para la gente que no puede entrar cada 2 por 3 pues podrá entrar pues más o menos a menudo porque vas a poder recolectar nodos más altos mejor para vosotros que no tienen tiempo ¿no? pues me gusta eso es algo que me gusta y también van a traer nuevos diseños de esos mapas cambiaron los vínculos en sus regiones la que puede aportar un nuevo dimensión estratégica a la dinámica del juego o sea, los líderes que tengan ahí diseños de este mapa lo podéis coger y lo podéis tirar porque ya no van a valer para nada porque van a entrar nuevos mapas muy guapo esto porque en Rise of Kingdom tardan bastante a traer nuevas cosas y aquí en Call of Duty lo están haciendo bastante rápido para que la gente no se aburra muy bien esto es ya que estamos así también dale like ¿no? si te gusta el vídeo dale like ¿no? ahí está la vídeo y bueno, luego también algo muy interesante que yo lo veo muy interesante para la gente que sea muy activa seas ballena, seas P2Win, seas P2Play porque si vamos a hablar aquí los héroes podrán ganar experiencia a través de batallas PvP esta función de entrada de efecto que se progresa en piedra de AU una vez que los héroes alcancen el nivel 50 solo podrán subir hasta el nivel 60 con este método o con recolección si pues es el talento pertinente o sea que solo estando activos en guerras podrás subir tu commandanta a nivel 60 pues con esas cosas que te van dando y esa piedra de agua y bueno lo veo bastante bien porque por ejemplo una ballena que no se activa en guerra pues quedar ahí en nivel 50 o tardará bastante a llegar a nivel 60 un Free2Play que es bastante activo también como en guerras pues tendrá sus comandantes más rápido a ese nivel 60 que eso lo veo bastante interesante es como una propina para la gente que se activa y para la gente que le guste la guerra así que ahí también me gusta me gusta luego lo que no me gusta tanto es no sé en dónde lo vea es que por ejemplo los recolectores ahora por ejemplo si vas a recolectar te dan experiencia hacia el comandante principal como al comandante secundario eso yo lo he entendido y no sé dónde está aquí que lo han cambiado y ahora solo si no lo entiendo mal sólo va a tener o tener experiencia el principal no sé dónde está pero luego lo he ido por aquí también y bueno esto yo lo veo bastante mal porque ahora dándolas experiencia a los dos pues vas a subir más rápidos a esos comandantes porque hay muy pocos comandantes de recolectores también hay que decirlo hay que explicar algunos recolectores porque ahora estamos yo o por menos yo estoy recolectando con hordo mal ahí pero bueno esto es algo que a mí no me gusta que a lo mejor también hay que decir porque bueno hay que subirlo de recolectores luego también se cambió la recompensa del evento de clasificación real en lugar de recibir a teya los jugadores puedan recibir el tema de la ciudad vientos del norte una nueva ciudad también interesantes los jugadores que hayan a participar van tendrá una oportunidad de participar nuevamente consulta los detalles del evento para obtener más información o sea en vez de dar de teya pues te van a dar una nueva ciudad que las ciudades están algunas veces muy guapas y eso sí que me gusta luego también se deduce la dificultad del evento crisol de valor porque está difícil y yo pues la han deducido para la gente que no sea tan potente pues también lo pueda realizar luego también relacionados algunos problemas de habilidades pues no es un menos eso luego también que era algo más quería decir aquí estamos una experiencia completa aún más enriquecida se agregaron dos héroes legendarios que es arquería pacificación y movilidad y cindrion tirador también agrupación para hacer rales y precisión aquí tenemos algunas fotos que vamos a ver las fotos que vamos a ver las fotillas no quiero ligar nada porque bueno da igual eso quiere decirlo más tarde pero bueno aquí están estas tindrion y son los dos tiradores no sé quién va a llegar a la ruleta y quién al lord más fuerte pues no sé una de estas tindrion y bueno es arquero para lanzar rallies que también es importante no al principio pero luego ya más tarde también será más seguramente importante esas cosas y luego también precisión de habilidades no tengo ninguna información así que no voy a volver a decir nada de habilidades pero esto ya lo veremos más tarde y si lo quieres ver este canal suscríbete dale a la campaña para no perderlo claro obvio y bueno la segunda es peace keepering marksman o sea arquería movilidad y bueno no estaría mal también ver esas habilidades pero bueno no las sacaron así para la gente que no sepa guardar aquí que no sepan los talentos los puedes ver en los comandantes que ya tenéis por ejemplo si no me equivoco donde la vengo aquí está aquí está aquí está por ejemplo la destraza que uno como se llame los talentos también tiradora pacificación y precisión y luego bueno rally no sé la verdad si hay uno de rally el pelo rojo no no hay de rally no la estrés sería el primer comandante de rally que van a sacar pues para esos nuevos comandantes luego también lo que van a sacar son dos nuevos artefactos que son estos dos aquí ring blade y riddle spear o sea son también este riddle spear esto como se diga es para arqueros y el spring blade es para la caballería artefactos muy guapos vamos a ver también las habilidades porque las habilidades de los artefactos también están guapos pues a esperar no vamos a esperar bueno no guardar o lo como lo guardado pues bien bueno ya donde está hemos quedado hemos quedado bastante abajo bueno aquí hemos quedado punto número 5 los dos héroes como ya dije y luego los artefactos que ya lo he enseñado se agregó un nuevo o un nuevo artefacto legendario cuchillas de mantel está disponible en eventos de forjas a no es que no es que ese es otro aquí se agregaron bueno van a traer entonces tres nuevos artefactos uno será en el evento luz y riquezas donde tiene que tienes que pagar para poder lanzar ahí o poner cogerlos y los otros dos pues están disponibles los eventos de forjas luz también indicadas del bosque en el otro evento también y él de aquí arriba es sólo no también los tres riqueza de porje también pero bueno en la forja de luz que quiere pagar ahí es lo que hay es lo que es es lo que pero bueno también salen en el evento de riquezas del bosque no sé qué ventos es la verdad pero bueno ahí sale que dice 15 de diseñar el equipo de los talentos de agrupación y guarnición el talento fuerza expedicionaria ahora se llama ofensa justa o sea le han cambiado el nombre mientras te desempeñas como capitán de agrupación puedes obligar a los ejércitos agrupción o el ejército guarnecido del enemigo a entrar a una lucha justa en una lucha todas las habilidades de unidas están deshabilitadas y los atributos de las unidades de infantería caballera y tiradores gm y magos claro del mismo nivel tendrá los mismos valores para la gente que no sepa un medio la gente que no sepa de qué va esto si vamos aquí no vamos aquí vamos aquí vamos vamos a la i y como veis aquí están las habilidades que tienen los por ejemplo de los celestiales los arqueros etcétera etcétera el aumento de ataque mágico en un 5 por ciento siempre y cuando la ley no se haya desplazado o sea estas habilidades que esperar aquí pues se irán a volar no habrán en un rally para hacer pues la guarnición el rally o lo que sea más justo como veis aquí también hay otro y bueno esto ya no contarán ahora seguro que contran pero luego ya no contarán para los grandes para para hacerlo más justo como dicen ahí también no está mal no está mal porque ya sabemos que los rallies bueno la gente que jugará eso haciendo los rallies depende como andante que tengas puede estar potente o sea si es una ballena puede estar bastante potente y bueno si lo hacen más justo pero mejor para la gente mejor para la gente mejor para la gente luego también aquí bueno aquí una escena eso ya lo hemos dicho pero también lo hemos dicho los talentos varios de ahora ahora se llaman defensa justa bueno cambiaron otro a estos de ajuste los lordos pareja bueno eso tampoco da igual bueno eso creo que es más o menos todo lo que yo veo importante importante también ha cambiado lo que me está bien ahora para que puedas curarte con más la vida la curación gratis te reemplazó lo quitaron para la curación con el exil para aumentar la velocidad de producción del exil mejora tu hospital y promulga políticas del exil de la almeza o sea corto quitaron la curación gratis como veis aquí ahora no cura por sí mismo tienes que entrar y luego tienes aquí curación con el exil aquí tienes el exil que te cuesta si le das curar pues te quita y aquí arriba arriba la derecha donde estoy yo me quito y ya está como veis aquí arriba ahora mismo tengo 38.000 de este el exil y cada minuto de cada segundo van subiendo este el exil va subiendo y lo máximo que puedes subir es 35 una vez he llegado ahí pues ya no para estudiar subir más así que y luego pongo mi amarilla y luego lo que también tienes ahora por ejemplo que dan dao y objetivos es el exil por aquí también lo he visto aquí el exil de dos veces 5.000 y una vez 20.000 no está mal ni me gusta más de lo gratis porque bueno no tiene que entrar cada dos por tres para ver cómo está el hospital porque se curaba solo y ahora una vez pues llegado a este máximo quito mi carama máximo de 65.000 pues más no vas a subir así que tendrás que entrar y ver cómo vas de el exil bueno es lo que hay no sé a la actual o la actualización me parece bastante interesante el nuevo diseño de mapa dos nuevos héroes tres artefactos y bueno lo que menos me gusta es lo que tengo de colectores que ya no suban los dos o así lo entendí o yo y también lo de la elección también un poco de pereza no sé lo que parece o que os parece a vosotros que escribimos en los comentarios si te gusta escribido darle like y nos vemos en otro vídeo pasarlo bien gente y chao chao